¿Recuerdas aquellas épocas en las que éramos felices? Y no lo sabíamos Pero contigo es todo, no Yeah, yeah You're deep in my heart, yeah, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know, you got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll blame me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your love, I'm your friend Acércate un poquito nomás Que yo quiero que te quedes conmigo Deja a tus amigas allá atrás Que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks en quejos Y allí calmamos las canas Y suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, na, na, na Contigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll blame me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover Yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe Nunca le respondo La vida da vuelta Y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso De nuevo en London No si no es más bella Encima de la arena Viendo las estrellas Yo sé que ni la ola Amborro mi huella Pero tú picha Eres lo que me atropella Sol Playa Y en la arena Vamos allá Baby, no te quedes callada Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez Me tienes en depresión Fumbando en la habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll pay me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend